¡Vos a su palma! ¡A la mano y esa casa se abriendo! ¡Lo cantamos todos, todos cantando, todos cantando, diciendo, diciendo! ¡A la mano y esa casa se abriendo! ¡A la mano y esa casa se abriendo! ¡Es un salvador! ¡A la mano y esa casa se abriendo! ¡A la mano y esa casa se abriendo! ¡Con plumas de oro! ¡A la mano y esa casa se abriendo! ¡Hay una mansión! ¡Hay un palacio donde mora! ¡Es un salvador! ¡A la mano y esa casa se abriendo! 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 ¡A la mano y esa casa se abriendo!